Otra vez en el lago Amster Y mira, esta es una embarcación que bota esos chorros de agua durante las 24 horas del día Pero cuando hay sol, hay momentos que se ve como un arco iris Y mira los hermosos cisnes Solamente están acá en verano, después se los llevan Y ahora se están yendo porque parece que no hay mucha comida por acá La gente solamente los mira y ellos están acá para que les den de comer, no para que los mueren Y se aburren y se van ¿Ves? Nadie les da nada Esperen, esperen y no les cae nada ¿Ves? Se pelean las gaviotas, los patos, todos Y bueno, esa es la embarcación Hermosa, miren ese cielo Fíjense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!